Sigue durante la noche del sábado y el domingo, el domingo en todo el día, seis personas fueron asesinadas en el municipio de León. Un caso particularmente llama la atención, pues hay indicios de que fue un policía municipal que pudo haber disparado la bala que le cegó la vida a un menor de edad al atender una riña campal en la colonia León 1. En el mes de julio, en León solamente, están registrados 18 homicidios en 17 días. La cifra no cede. Alejandro Sandoval está en la línea telefónica para darnos más detalles de esta violenta jornada de fin de semana. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y a todo el auditorio de Zona Franca. Como bien lo señala, fíjate que fueron 4 horas de mucha violencia aquí en la ciudad de León con estos homicidios que señala. Todo empezó la noche del sábado, por ahí de las 22.30 horas. En la colonia San Juan Bosco se registra una agresión en contra de un hombre llamado Alejandro de 37 años de edad, 37. Esto ocurre en la calle Coruña y Boulevard Saavedra. Se dice que dos sujetos a bordo de un vehículo lo balearon y él pierde la vida. Alejandro pierde la vida mientras recibía atención médica en el hospital. Esto fue, como te comento, el sábado a las 22.30 horas. Y bueno, en las primeras horas del domingo se registran dos agresiones. Una de ellas en Cerrito Amarillo, que es por el rumbo de Las Joyas, donde un hombre de 20 años llamado Ismael recibe una herida en el cráneo con un objeto cortocontundente, al parecer un machete. Y se reportó a las 7 de la mañana de ayer su fallecimiento. Y el caso que llama más la atención, Arnoldo, es este que comenta, que ocurre en la colonia León 1, donde un adolescente de 15 años es privado de la vida. Esto se dice, o hay al menos el señalamiento de testigos, que ya hablamos con ellos, que señalan que fueron policías preventivos los responsables de este homicidio. Quien falleció es un menor de nombre Miguel, de 15 años de edad. Esto ocurre... Te voy a platicar primero lo que señala la autoridad y que fue como nosotros nos enteramos de este hecho. Lo que señala la autoridad es que hubo una riña entre dos pandillas. Se habla de la pandilla Los Traviesos y Los Chemos, donde se utilizaron palos, machetes y, refieren vecinos, según lo que señala la autoridad, que vecinos les dijeron que también se escucharon detonaciones de armas de fuego. Es como que acuden a lugar elementos de la policía preventiva, de la Policía Municipal de León, y pues, derivado de atender este evento de riñas, pues se registra esta expresión contra este muchacho de nombre Miguel y, pues, lo que está tratando de realizar la autoridad, según refirió el funcionario que dio la atención ahí en prevención, es establecer cómo es que se recibió este joven estos impactos. Son dos impactos a la altura del cuello y el tórax. Y, bueno, estas lesiones le causaron la muerte más tarde. A las 10 de la mañana de ayer se confirmó su muerte en el hospital general mientras le daban atención médica. Y, bueno, este señalamiento se hace por parte de los vecinos, ¿no?, de que fueron policías quienes atendían esta riña, quienes, pues, habrían causado las lesiones de este menor. ¿El joven estaba participando en la riña, Alejandro? No, lo que pasa es que donde él es asesinado es afuera de su casa. O sea, era un espectador. Era un espectador, sí, incluso ya cuando había terminado la riña, porque... Porque el policía disparó al aire, aparentemente. Sí, lo que pasa es que hay un informe que da Francisco Becerra, quien es funcionario de la Secretaría de Seguridad, el día de ayer, donde dice que los policías hicieron disparos al aire tratando, pues, de disipar esta riña. Lo que dicen el día de ayer... Eso dicen ellos en este momento, pero si disparas al aire, no más salen que estaban los cuantos metros, ¿no? Y menos de dos disparos en el cuello y en el tórax. Pero, bueno, lo que yo te quiero comentar, Arnoldo, y a todo el auditorio es lo que nos comentaron los familiares y vecinos, testigos directos de esta agresión. Ellos señalan que se habían enfrentado la banda de los traviesos contra los chilangos y el lugar donde ocurre el homicidio se encuentra prácticamente en medio de donde se juntan estas dos bandas, por así llamarlos, o pandilleros, bandas de pandilleros. Y cuando termina ya la riña, señalan que pasan dos unidades de policía, quienes directamente realizan los disparos a donde se encontraba precisamente este muchacho Miguel, que es en la puerta de su casa. Entonces, se dice, pues, que el padre, el padre de este menor, le reclamó a los oficiales el por qué le habían disparado a su hijo en ese momento. ¿El muchacho muere ahí en el lugar de los hechos? No, lo que pasa es que una vez que ocurre esta riña, lo trasladan y que resulta herido este muchacho por los policías, lo trasladan en un vehículo particular al hospital. De hecho, este vehículo presenta también daños ocasionados por impactos de arma de fuego. ¿El vehículo? Se señala, pues, en el report que dan las autoridades, aunque no con precisión, se señala que hay varios vehículos de policías que presentan daños. Sin embargo, estaba tratando de establecer qué tipo de daños son, pues, para dilucidar este caso. Aquí hay un dato muy importante, Arnaldo, que es de sacar. Lo que pasa es que los familiares recogieron dos elementos balísticos, dos casquillos percutidos que estaban ahí en el lugar, porque una vecina señala que una vez que los policías hicieron detonaciones o momentos después, una persona pasó a recoger los casquillos que estaban en el suelo para levantar las evidencias. Sin embargo, fueron unos vecinos de este muchacho, Miguel, quienes recogieron dos. O sea, más bien tratando de ocultar la evidencia, ¿no? Porque esa tarea correspondería al Ministerio Público. Así es. Sí, tratando de recoger esas evidencias y que no se dieran cuenta, pues. El asunto es de que ellos recogen dos elementos balísticos. De hecho, nos proporcionaron fotografías de los mismos. Son dos casquillos percutidos que lograron ellos recoger y que ya los pusieron a disposición del Ministerio Público. Incluso hay un reconocimiento por parte de la autoridad que cuentan con esos dos elementos balísticos localizados ahí en el lugar. Sin embargo, no los localizaron la Procuraduría, sino que los mismos familiares y amigos... Debieron resguardarlos. Así es. Aquí no actuó la policía como primer respondiente. Así es. Entonces, aquí, si te fijas, pues hay una situación muy cuestionable de lo que ocurrió ahí. Pues bueno, tanta capacitación para que luego pase esto. Oye, ¿ya habló hoy el Secretario de Seguridad Pública? Bueno, pues ayer habló Becerra, pero hoy... No tengo el dato. Si hay hablado ya directamente el Secretario Arnoldo, solo simplemente tengo el testimonio que dio Francisco Becerra, porque ayer hubo un evento público donde él hizo esta declaración de que habían detonado los policías. Al menos un disparo al aire. Tengo entendido que esta declaración iba en el sentido de que ellos hicieron este disparo para tratar de que se persuadiera, en este caso, la riña que se está registrando. Pero bueno, son varias cosas aquí muy cuestionables, como lo que te comento, lo de los elementos balísticos, que son los que aportan los propios vecinos. Entonces, el Ministerio Público ahorita está tratando de esperar los resultados, porque déjame decirte que en el cuerpo del muchacho también se encontró un elemento balístico, una ojiva, y van a establecer si esa ojiva pertenece a los casquillos que fueron entregados por los familiares, que por cierto están muy dolidos y muy molestos por este actuar de la policía, y señalan estas personas que reconocen a los elementos que habían hecho estos disparos, incluso señalan los números de dos patrullas involucradas. Y bueno, lo que sabemos también, el Ministerio Público ha tenido reservas en varios datos, que no ha ventilado públicamente, sin embargo, se dice que hay al menos tres armas de policías que ya están bajo resguardo de la autoridad, para determinar si fueron, es decir, si los indicios localizados pertenecen a estas armas de los policías. Así un señalamiento directo, ¿no? Importantísimo conocer lo que tenga que decir Luis Enrique Ramírez Saldaña, Secretario de Seguridad Pública, Alejandro, yo creo que debe salir y hablar de este tema, también saber si hay elementos por lo menos que estén detenidos o localizables, ¿no? Así es, sí, efectivamente vamos a estar al pendiente de los... Porque ya se les escapó un policía que mató a un joven cuando decidieron no resguardarlo, ¿te recuerdas el caso? Ah, claro que sí, incluso hubo encubrimiento... En los castillos, ¿no? Así es. Que permanece prófugo. Así es, así es, Arnoldo. Y bueno, pues un tema muy... Pues una situación muy complicada, pues para esta familia de un joven de 15 años de edad, que por cierto acababa de terminar la secundaria, iba a entrar a la prepa al Závez. Este chico no andaba en temas de pandillas ni nada, estaba en su casa, tiene la... No, pertenecía a un grupo que se llama Cobra, que es donde entrenan así como artes marciales mixtas, y aparte él era empleado de un taller de testuntería, donde también trabajaba su papá, es decir, estudiaba y trabajaba este muchacho, iba a entrar al Závez a la preparatoria, y bueno, los vecinos del lugar, hoy hace unos momentos estaba llevando a cabo ahí en su casa, en el Cepelio, ahí en la colonia... Perdón, los delorios, del delorio ahí en su casa, una familia muy humilde, y pues que pierde la vida de esta forma este muchacho, Miguel Ángel, a manos, pues, baleado. Todo parece indicar, pues, por los testimonios, que serían, pues, policías, o al menos un policía preventivo responsable, sin embargo, pues esto tendrá que ser, pues, por parte de la autoridad, en este caso de la Procuraduría, pues, tener las pruebas para poder asegurarlo, ¿no? Si quieres decir que sea, que se confirme, pues, esta... Lamentable, lamentable situación, ¿no? Así es. Alejandro, seguimos en contacto, no sé, del resto de los hechos de violencia, algún otro al que te quieras referir. De hecho, ayer a las 14 horas se registró otro ataque directo contra, esto cerca de ahí de la línea de fuego, contra un... En pleno domingo, ¿verdad? De tianguis, con una gran asistencia de gente. Así es, múltiples testigos a una cuadra de la línea de fuego, ahí en la colonia Chapalita, se da una agresión en contra de una persona de nombre José Ricardo. Él, como te comento, él era lavacoches y cuidador de coches de los clientes que llegan ahí al tianguis. Cuando llegaron sujetos a bordo de un vehículo y le realizaron disparos, esto en el cruce de las calles Sonora, Sonora y Haití, donde él, pues, lavaba los coches junto con su hermana y su mamá. Ellos se dedicaban a lavar coches y es cuando recibe este ataque. Él también fallece en el hospital. No fue su muerte en ese lugar, sino que fallece en el hospital. Sin embargo, pues, ahí en el lugar al menos se aseguraron 11 casquillos de un solo calibre. Y, bueno, aquí nomás comentarte, de acuerdo a lo que señalaron los familiares de este hombre a las autoridades, es de que tenía una adicción al cristal. Esto lo señaló hoy el Ministerio Público con respecto a este crimen, que, pues, no hubo personas detenidas. Como si eso fuera la causa de la muerte, ¿no? Pues, es la información que refieren, pues, los familiares con respecto a las actividades que tenía este hombre, ¿no? Además de lavar coches, pues, y de ser cuidador de los mismos ahí en el tianguis de la línea. Y más tarde, Arnoslo, se dio otro hecho sangriento aquí en la ciudad, esto a las 19 horas. Falleció un joven de nombre Óscar Adrián, de 22 años, vecino de la colonia Las Silanas. Y en este hecho, sí hubo dos personas detenidas, un hombre de 27 años de nombre José Dolores y un menor de edad de 17 que, pues, están a la espera de que, después de cerrar la carpeta de investigación y establecer si tuvieron o no responsabilidad en la muerte de este joven Óscar Adrián, de 22 años, quien falleció de una herida punzocortante penetrante de tórax. Esto ocurre afuera de su domicilio y a unos pasos de donde se realizaba una fiesta, esto en la calle privada Las Silanas. Y el joven, bueno, este hombre de 22 años, muere mientras recibe atención en un hospital ahí muy cerca, en el Mario Escobedo, la clínica médica poniente, ahí cerca de la calle 21 de Marzo. Es donde, pues, donde fallece o donde se reporta su fallecimiento finalmente. Entonces, estamos hablando de cinco homicidios que ocurrieron en la ciudad de León en menos de 24 horas, Arnoldo. Delicado asunto, Alejandro. Y van 18 en 17 días de julio solo en León. Sí, así es. Una cifra que, que, pues, está ya con, bueno, al menos las cifras hasta hoy estamos un poquito más de uno por día, ¿no? En la estadística que se podría tener al respecto. Alejandro, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes y pendientísimos del caso de este joven asesinado, presuntamente asesinado por policías que, bueno, pues, se enfrentaban a un grupo de pandilleros y se terminan disparando y una de esas balas, dos de esas balas alcanzan a un joven estudiante que nada tenía que ver en la riña. Gracias. Sí, así es. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias. Y le informo rápidamente intento.